...estuviera en el esculto de Carlos Fuentes, pero aún, si hay más poética que estadística, es necesario prestar atención a su planteamiento. Si pudiéramos reducir la población de la tierra a una realidad con 100 habitantes exactamente, con todos los mismos conceptos humanos actuales, sería de la siguiente forma. Había 57 asiáticos, 21 europeos, 14 habitantes del hemisferio occidental, del norte y Sudamérica, y 8 africanos. El 50% de la riqueza mundial estaría en manos de solo 6 personas, todas ellas de Estados Unidos. 80 habitantes de viviendas de calidad inferior al estándar establecido. 50 sufriría de desnutrición. Una estaría a punto de fallecer. Una a punto de nacer. 70 serían alfabetas. Y únicamente una tendría educación universitaria. De acuerdo con esta reflexión que sobrecoge, deseo hacerles una invitación a pensar en el privilegio que tienen ustedes, queridos graduados, que recibió su título universitario. Primero y mediados del mundo. Las palabras que escucharán corresponden a un discurso de grados de la Universidad de Stanford en el año 2015. Abro comillas. Tengo el honor de estar aquí, hoy, presente en la ceremonia de graduación de una de las más prestigiosas universidades en el mundo. A decir verdad, esto es lo más cerca que estuve jamás de una graduación universitaria. Hoy deseo contarles tres relatos acerca de mi vida. Eso es todo. Nada del otro mundo. Simplemente tres relatos. El primer relato es acerca de unidos distintos puntos. Abandoné los estudios de Reed College después de los primeros seis meses, pero luego permanecieron oyente por otros dieciocho meses, aproximadamente, antes de dejarlos completamente. Así que, ¿por qué los abandoné? Todo comenzó antes de que yo nací. Mi madre biológica era una profesora soltera, graduada universitaria, que decidió darle la nación. Creía amérgicamente que debía ser adoptada por universitarios graduados, de modo tal que todo se organizó para que fuese adoptado al nacer con un abogado y su esposa. Excepto, cuando emergí, ellos decidieron un último momento en que les se daba una niña. Así que mis padres, que estaban en una lista de espera, recibieron una llamada en el medio de la noche que decía, Tenemos un baloncito inesperado. ¿Lo quieren? Dijeron, por supuesto. Mi madre biológica me dijo más tarde que mi madre adoptiva nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca había terminado el colegio secundario. Se me gustó afirmar los papeles definitivos de adopción. Solo se había ido a hacerlo unos meses después, cuando mis padres me prometieron que algún día atendía la universidad. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero ingenuamente elegí una universidad que era casi tan cara como estaba. Y todos los abogados de mis padres, mi casa trabajadora, se estaban estirando en sanaciones universitarios. Luego de esos meses, no le encontraba sentido a esto. No tenía idea de lo que quería.